Gritan, esta ya se la saben, en un concierto En el transporte público Darse un toque, marihuanos Electricistas Se rompe el globo, en una fiesta Con tu novia Te llamas Andy y tu juguete te habla, en Toy Story En Chucky Hola, soy Tommy, y soy tu amigo para siempre, hola Sorpresa Juegas Piedro, papel o tijera con el espejo, le ganas Le ganas ¿Qué? 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 Ver a los Avengers En el cine Es un frente En el hospital Te quedas sin frenos Personas con problemas dentales Traileros Hoy es un plantilla para morir Ver una mujer con vestido blanco En la iglesia En el río Tengo miedo No tío, no Españoles Latinos No tener agua para bañarse por un mes Personas normales Otakus Solo, apestamos ¿Apestamos? ¡Sí! ¡Apestamos! 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 Te dan una semana De vacaciones De vida Encuentras un arma En un Battle Royale En la mochila de un compañero de clases ¡Vamos a morir todos! Contra la pared ¿Con tu novia? En un callejón Tengo miedo, tengo miedo Se apagan las luces En el antro En casa de tu tío Te quedan 5 minutos En el colegio En el hospital Tengo miedo Ver a los 3 Spiderman En el cine En el hospital Tener la casa llena de minas Argentina Siria Vamos a morir todos Hora de dormir Niños Veterinarios Arriba las manos En una discoteca En un callejón Olvidar la mochila Estudiantes Paracaidista Se hace de noche En Minecraft En mi barrio Tengo miedo Tengo miedo Ver una mujer con vestido blanco De día De noche Tengo miedo Tener piedras En el patio En los riñones Se estrena Spider-Man No Way Home Aparecen Andrew y Toby En la película Aparecen 3 Tom Holland 3 Tom Holland Que se armen Los pinches Chingadasas Locos en las calles Primer mundo Lo mandan al manicomio En Latinoamérica Se te rompe el casco Ciclistas Soldados Astronautas Se rompe la cuerda Guitarristas Montañistas Romperse una pierna Actores de teatro Futbolistas Fallas la operación Matemáticos Cirujanos Taxista toma un atajo En Estados Unidos En Latinoamérica Mi habilidad En videojuegos En matemáticas Imágenes en los libros De la escuela La original La copia que te daba El profe Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Matar al jefe En videojuegos En el trabajo Se estrena Spider-Man No Way Home Ver la película El día del estreno Ver la película Una semana después Que te despierten A las 3 de la mañana Para hacer el amor En casa de tu novia En la cárcel Se acerca un bebé zombie Lo matas Pero recuerdas Que es Halloween Viajar en un avión Gente normal El protagonista De destino final Te sangra El órgano reproductor Mujeres Es algo normal Hombres Perder 20 kilos Gordos Narcos Radical Los que llegaron Hasta el final Del video Los que no dejaron Su like Mujeres 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 Mujeres